Las hospitalizaciones continúan en ascenso en el sur de Florida. Cuando empezó la semana teníamos 124 casos en todo el Jackson Health System y en estos momentos tenemos 170. Nosotros hemos tenido un aumento de COVID como todos los otros hospitales. Sin embargo, aún no se alcanza el límite de la capacidad en los centros de salud del sur del estado. En un comunicado, el sistema de salud Baptist Health desmintió una información que aseguraba que su centro en Kendall había alcanzado el tope de pacientes internados. Aunque seguimos viendo un aumento gradual de pacientes con COVID-19, en Baptist Health actualmente contamos con unidad de cuidados intensivos y capacidad regular de camas de atención aguda en toda nuestra organización, se alcanza a leer en el manifiesto. Según la Agencia de Administración de Cuidado de la Salud, Florida tiene una disponibilidad de 21.88% con al menos 13.000 camas desocupadas y alrededor de 48.000 existentes. Sí nos preocupa un poco que vayan a seguirse viendo los casos. Hay mucha gente que está de vacaciones, que está con la familia, quiere celebrar, no normal, pero necesitamos que todos se cuiden. Para los expertos, a pesar de que el virus es impredecible, el sistema de salud de Florida está preparado para enfrentar esta nueva ola de casos. Sí lo podemos enfrentar, sí tenemos, hemos aprendido mucho de otros estados y hemos aprendido nosotros combatir el COVID. Florida registró el jueves 10.870 casos positivos, 336 muertes reportadas y una tasa de positividad del 8.18%. En Manuel Villalobos, Noticias TVB.